Buenos días compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo y nada, os voy a mostrar cómo va la cosa a día de hoy Tema jilgueros, la cría del jilguero Mirad, con 40 días El machito, el mar calbavero, jilguero F1, hijo de la isadela Y del parva que está por ahí Mirad Aquí están estos dos a punto de estetar A ver si quiero enfocar esto No va a querer Esto es a punto de estetar, que me parece que son dos hembras Más hijo de la isabela A punto de saltar Por aquí Estos son hermanos de los otros dos Pero nacieron más tarde Puso seis huevos, cinco pisados Son dos los primeros que habéis visto Y luego vinieron estos tres Y como no le cambia los huevos, pues han ido naciendo escalonados Y mirad, si se nota Unos días Y nada Soltándolos ahí ya En un jabón Para ellos solos A ver Si consigo Esto está en alto Dos hembras Dos hembras y un macho Mucha hembra Y aquí van a mudar Y aquí van a mudar Con su bañera cuando se la ponga Y toda la verdura Calabacín Pepino Que es bueno Que es bueno Ahora en verano La moñuda Que tiene tres polletes Me lo llevaré hoy Remistillos Y nada Así va Así va la cosa Aquella está poniendo otra vez La Isabela Una quinta puesta Una quinta puesta A ver si lo sacamos adelante Y luego están estos por aquí Una hembra y un macho El macho posible portador De glutino Vale compañero Pues vamos a la voladera Y os enseño Los parvas Que se están criando en pureza Vamos para allá Bueno Pues aquí estamos Y os voy a enseñar Cómo van Aquí no he tocado yo nada Ellos solo lo están haciendo todo Totalmente en pureza Vamos a verlo Lo veis Bueno No sé si se habrá visto Porque como están altos Hay tres pollos Pues uno Me lo voy a llevar Y lo vamos a criar a mano Para educarlo Posteriormente Y nada compañeros Os iré mostrando La evolución del pollo Que me lleve Que lo cogeré esta tarde Para educarlo Bueno compañeros Cortamos aquí Un saludo Y hasta el próximo vídeo Y hasta el próximo vídeo